Hey, que onda, si, soy yo, el Sogas, hablando en el micrófono después de, no sé, unas tres semanas, tres semanas y media, casi un mes Solo para hacer otro video, contando una anécdota, algo más reciente, porque ha pasado algo, aunque no lo crean Si, si hago cosas en mi vida, aunque suene raro, para un wey que no tiene tanta gente en este canal Y que son las puras prendejadas de cosas que le pasan en su vida, y que a nadie le importa Pero pues, yo lo hago de corazón, así que, primero, antes que nada, antes de empezar el video O, la mini historia, o anécdota, o así decirlo, es que, ah, ya tenemos bandeja de comunidad aquí en YouTube Nomás tengo poquillas cosas ahí publicadas, como dos, tres memes, como hay un anuncio Así que, pues, estén atentos a la página de comunidad Pueden meterse a mi canal, o en su principal teléfono, ya sea donde lo vean Pues, les llegará una publicación de mía, o un meme, o un anuncio Pero, solo que hay que hacer esto de primeras, antes de empezar la historia, pues Que hay comunidad, ok? Así que, vamos con la historia Ok, por ejemplo, ya llevo tres, ya llevo el mes trabajando, aunque no parezca Así es, me metí a trabajar por parte de la escuela La escuela tiene un pequeño, o más bien dicho, un gran programa Que al parecer está ahí desde hace ya tiempo Que la escuela nos presta, nosotros los alumnos, a empresas A que vean como nosotros nos desempeñamos en el campo laboral, por así decirlo Y, pues, obviamente tienes que ir a solicitudes tú Tus papás tienen que firmar los permisos Y, eso lleva semanas Con nosotros fue casi un mes, ponle De que tendríamos que ir a la escuela No, eran más o menos como dos semanas y media, póngale De algunos días tenemos que ir temprano A la preparatoria para que nos dieran unas pláticas En una tuvimos que ir a llenar los formularios De que nuestra entrevista, pues Un día de esos fue la gente de la empresa Platicaron con nosotros, pero uno por uno Preguntan que, pues, que tanto has aprendido Que es lo que aprendiste de tu carrera Y mi carrera, porque la primera vez que lo digo Es de electromecánico industrial Así es, mi carrera es electromecánica Básicamente, es ser eléctrico Todo eso Todo lo que tenga que ver con la electricidad Básicamente, así como también conectar Para que haga funcionar los motores Y todo ese tipo de chingaderas, por así decirlo Es mi carrera Y al principio no estaba convencido de esa carrera Pero, pues, al final agarré Y ese es otro pedo que pienso contarles en otro video De cómo seleccioné mi carrera Pero, pues, sigo con la historia Nos hacían preguntas Nos preguntaban, tipo ¿Qué tanto has aprendido de tu carrera en ese tiempo? ¿Qué has estado estudiándola? Yo contestaba lo que podía Lo que yo había aprendido Ah, no, pues, de conectar tal esto Se identificó Identificarle algunas válvulas Porque tenemos hidráulica Y también le posee Los diagramas de conexión Y, pues, ahí quedó Eso fue de la entrevista de trabajo Pasaron unos días Y me dijeron que iba a hacer ahora Un antidoping Y, pues, no tengo nada que temerle a esas madres No me meto nada Como para que vean algo raro ahí Así que, pues, llegó el día Todo salió bien ese día No voy a contar nada de lo que pasó ahí Porque, no mames Qué vergüenza decir Contarles eso Pero Digamos que todo salió bien ese día Otra vez Pasaron unos días Una semana casi Y en un miércoles Nos dijeron Nos dio un comunicado que decía Ya que el próximo lunes Y vamos a empezar Ya tenemos que Trabajar Bueno Una inducción O sea, un pequeño entrenamiento Antes de lo que es el trabajar Y, pues, dije No, pues, está bien Ya Vamos a hacer algo ya Por fin Vamos a estar aquí en la escuela Porque nos dijeron Que también nos iban a pagar Y como mi carrera Es de ese pedo Dije, a huevo Ya la hicimos, carnales Ya Vamos a entrar ahí Vamos a hacer un poco de dinero Y vamos a liberar horas De las prácticas Que es algo que pide la escuela Para que te puedas titular El servicio social Y las prácticas Nos las pide Para que nos podamos titular Y en la grabación Tener nuestra documentación hecha Pero, pues ¿En qué me había quedado? Ah, sí Fuimos a la inducción Nos tuvimos que parar A las Me tuvimos que parar más bien yo A las 7 Y nos tuvimos que ir ahí Y nos fuimos hasta las 4 de la tarde de allá Digamos como a las 8 Y salimos a las 7 Y eso fue el día de inducción Porque el horario Es de 6 y media A las 4 de la tarde Y yo me tenía Y yo me levanto a las 4 de la mañana Para agarrar el camión A las 5 o 10 Cabrón Y pues eso no está tan chido Eso fue la inducción Esa es la primera vez Ah, no Ese día nos tomaron la foto Por un gafete Nos tomaron No, media Nos tomaron por las esbatas Porque Les valió mal Si nos dieron matas al azar Me dieron una Que parecía gabardina Ah El siguiente día Ya era Nuestro primer día ya La El primer día no era Ni inducción Ni eso Porque Nos tenían en un cuarto A todos como sentados Y nos estaban explicando Cómo es el pedo aquí En esta empresa Y pues para empezar La empresa La ubicación Está hasta la Casi Afuera de la ciudad Está hasta la madre Me decían Que cuando me decían Que estaba fuera de la ciudad No pensé que era en serio Y pues Al final Si termino siendo en serio Pero pues ni modo Ya Ya ni modo Y para los que dirían No pues Vas a trabajar Las clases ¿Qué vas a hacer? Pues Las clases Que son de mi carrera Nos evaluarían ahí Pero lo que viene siendo Matemáticas Inglés Física Y lo que viene siendo Más o menos español Las tendríamos en línea Así es La teníamos otra vez Nosotros en formato en línea Como si fueran pandemia Y dije Pues está bien No va a estar tan cabrón esto No No va a ser tan feo La experiencia de trabajar Y escuela Al menos tiempo Será más Relax Será estar Como Llegar a la casa A ver si un profe había dejado una tarea O si quería videollamada Nos conectábamos O hacía O checaba los trabajos Que ya tenía Ahorita tengo como unos Cuatro Unos Cinco trabajos acumulados Que debo entregar esta semana Pero bueno Eso fue lo de parte de la escuela Pero Lo que es Ya estando ahí Si me sentía nervioso Porque Llevamos con mis compañeros Y a cada quien nos Impartieron Con un Entre comillas Jefe de línea El primer día Nos decían Nos presentaban ahí En En la empresa Y decían Él va a ser tu Tu jefe Cada vez que llegues Te vas a presentar con él Y pues Tiempo Y unos días después Descubrí que Mi jefe de línea Tiene el mismo puesto que yo De un técnico Que mi jefe de verdad Es el Inge Un ingeniero Y el supervisor Y jefe de grupo Mi jefe que me habían puesto El primer día No era Un Alguien de rango alto Pues 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 Me han estado enseñando Me han estado enseñando El funcionamiento de las máquinas Aunque es una hueva No van a estar parado No van a estar parado viendo las máquinas Que no fallen Nada Cuando no está fallando No van a estar ahí parado Viendo Que todo esté bien Que la producción Salga chida Que la producción Salga bien Y pues Eso es el motivo Del por qué No he subido videos Estos días Porque he estado Muy Muy lleno De cosas que hacer Ya estos días Pero Ahora voy a Entrar a esta etapa Que es de trabajo Ya Ya llevo un mes Y pues Ejemplo Que también de fondo Es de Modern Warfare 2 La primera compra Que hice con un pago Con mi primer pago Así que Sin nada más que decir Yo fui Yo soy el Sogas Yo fui el Sogas también Siempre lo voy a hacer Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Y nos recuerden Que ya hay Bandeja de comunidad En la En el canal Nos vemos Adiós